La autoevaluación es un proceso autónomo donde cada uno de nosotros va a pasar a evaluar cómo ha sido su desempeño en relación a la clase. Para esto voy a pedir que cada uno de ustedes sea lo más sensato y lo más sensata posible. Adicionalmente contarles que no se vayan a sentir juzgados ni sus compañeros de clase tienen nada que ver con su nota de autoevaluación, ni sus familiares ahí cercanos, ni la profesora ni nadie, es decir, la nota que ustedes se pongan es la nota que va a quedar. Para hacer esta autoevaluación vamos a necesitar nuestro cuaderno. Les voy a pedir encarecidamente el favor de que saquen su cuaderno. Vamos a escribir la fecha del día de hoy, 15 de junio del 2021. Listo. Vamos a poner la fecha del día de hoy y luego vamos a poner por título autoevaluación. Hay personas a las que no estoy viendo, no sé dónde están, hay personas a las que sí veo y por ende sé que están en clase, pero dónde están las demás personas, no las veo. No veo que estén trabajando acá y tengo realmente muy poca asistencia el día de hoy. Muchas gracias a quienes encienden sus cámaras, nos hacen saber que no estamos solitos y que están trabajando también ahí. Muchísimas gracias. Listo. Vamos a poner entonces autoevaluación. Ponle atención, está súper fácil la autoevaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros y nosotras para nuestra autoevaluación? Vamos a tener en cuenta cuatro criterios. No son los criterios que ustedes inventen, no son los criterios que ustedes quieran o que la profesora, digamos, haya puesto en otro espacio. No, son estos y nada más que estos. No son más. Primer criterio. Ingreso. Ah, bueno, tenemos cuatro criterios y a cada uno de estos criterios les vamos a poner un puntaje. ¿Listo? Un puntaje. Este puntaje corresponderá efectivamente a un número que ustedes pongan de uno a cien, ¿cierto? A cada criterio. Mi recomendación es que los pongan de setenta a cien, sobre todo porque saben que setenta ya da pérdida, ¿cierto? Y cien es la mejor o la excelencia. ¿Puedes levantar la mano? No sé quién me estaba hablando. Creo que una pregunta, ¿ya llamaste a la lista? Es que me tocó ir a hacer una vuelta. No, no he llamado a la lista porque tengo muy poca asistencia en este momento. Estoy esperando a que se conecte más gente para no tener que repetir, repetir. ¿Listo? Vale, estoy sin duda. Ahora, muchas gracias. Vale, tengo 22 personas todavía, no hace falta como 20 personas. Estoy preocupada, pero bueno. Estamos aquí, entonces, con los criterios. ¿Dilan? Profe, una cosa. Vamos a seducitarse al periodo en esta clase o después en la próxima clase. Lo que vamos a hacer el día de hoy, les vuelvo a decir, de pronto si no estaban o las personas que no escucharon, la primera parte la vamos a dedicar a todo el proceso de auto-evaluación. Vamos a sacar esa nota. Ustedes van a tener que subir esto que yo estoy copiando acá como evidencia de su cuaderno, ¿listo? Esa es la primera parte de la auto-evaluación. También la idea es hacer la socialización de la evaluación bimestral, las respuestas de la evaluación bimestral, para que ustedes las sepan, para que sepan por qué sacaron la nota que sacaron. Y una vez tenemos estas dos cosas, estos dos elementos, digamos que la idea es sacar la nota definitiva con ustedes de una vez, ¿listo? Toda vez de que ya hemos devuelto todas las notas, ¿vale? Entonces, para que podamos hacer esa actividad de una vez. Creo que en esto se nos iría el tiempo, Dilan. O sea, en la primera parte de auto-evaluación y la segunda parte con el tema de sacar las notas, se nos iría el tiempo, ¿vale? Para que lo sepan. Entonces, no, todavía no. Vamos a continuar. Entonces, la idea es que ustedes le coloquen un puntaje de 1 a 100 a cada uno de los criterios y luego lo sumen, cada uno de esos puntajes que van a obtener de estos criterios, y lo dividan en cuatro. Pero no se aparen que ya les voy a explicar. Les voy a explicar con un ejemplo. El primer criterio, entonces voy a escribir yo en el cuaderno auto-evaluación. Primero, ingreso. ¿Hay que escribir esos cuatro puntos que hay? Hay que escribirlos, sí. Primero, entonces voy a escribir en mi cuaderno. Ingreso, escribo en mi cuaderno puntualmente a clase y enciendo mi cámara. Listo, muy bien. Vamos a colocar un igual. Y si yo ingreso puntualmente a clase y enciendo mi cámara siempre, siempre, el 100% de las veces, entonces yo me voy a poner una nota de 100, ¿cierto? Sin embargo, si yo soy consciente de que no lo hago siempre, de que no me conecto siempre de manera puntual y que de vez en cuando prendo la cámara más o menos, entonces yo digo, no, yo me voy a poner una nota de 70. Si ustedes ya se quieren poner una nota inferior a 70, pues es voluntad de ustedes, como les digo, es una auto-evaluación. Y las auto-evaluaciones se caracterizan porque, pues, es el fuero personal de cada uno de ustedes. Sin embargo, pues, yo les recomiendo que menos de 70, no. Si yo lo hago más o menos de vez en cuando, yo digo, no, yo la verdad me esfuerzo, pero sé que me hace falta un poquito. Voy a poner una nota de 90. Lo hago la gran mayoría de las veces, sin embargo, no lo hago siempre. Entonces me pongo una nota de 90. Esta es la nota que está poniendo la profesora como ejemplo. No quiere decir que ustedes ya van a poner esa nota, ¿listo? Esa es una nota-ejemplo. Ustedes, cada uno en su fuero personal, va a poner la nota que consideren. Listo, segundo criterio. Participo activamente de la clase, hago preguntas y realizo aportes. Entonces ustedes van a escribir el segundo criterio. Participo activamente de la clase, hago preguntas y realizo aportes. Ojo, participar en la clase no siempre significa que ustedes tengan que hacer participaciones en afirmativo o decir cosas muy interesantes. Si no, tan siquiera de verdad, a veces el saludo a la clase, el buenos días, el decir, profe, esto se hace así o se hace asá. Ojo, preguntas incluso de orden metodológico también son necesarias dentro de la clase porque ustedes son los que con sus preguntas e inquietudes son los que llenan de vida la clase. Entonces ustedes realmente son esos sujetos, esas sujetas que participan activamente de la clase, hacen las preguntas y realizan los aportes necesarios. Bueno, cada uno dentro de su fuero personal lo va a resolver. Y yo digo, bueno, la verdad sí, pero no tanto como yo podría hacerlo. A veces como que tengo preguntas, me quedo con ellas y no las socializo. Bueno, más bien me voy a poner una nota de 80. O sea que tengo que mejorar respecto a esto. Listo, tercer criterio. Lo voy a copiar. ¿Cuál es mi recomendación, chicos? Que espero que en este momento mismo lo estén haciendo. Porque en la medida en que suban rápidos las autoevaluaciones, subo de una vez las notas definitivas de una vez. ¿Listo? Entonces esa es como la idea para que ustedes lo sepan. Tercero. ¿Hago entrega puntual de las tareas y actividades asignadas? ¿Ustedes sí hacen entrega puntual de sus actividades, de sus tareas pendientes? O de lo contrario, esperan, son lapsos, son un poco demorados. Bueno, si ustedes el 100% de las veces están haciendo sus entregas puntuales y hacen que sus actividades que están asignadas también hacen las entregas a cordero que aparecen en el platform, entonces se van a poner un 100. Si por el contrario tienen que mejorar un poco, pero dirán que no tanto, entonces les voy a pedir el favor la señora rectora. Gracias. Chicos, me indica la señora rectora de que debo estar en la reunión donde están con la nivelación. Entonces, los chicos que no tienen nada que nivelar, les voy a pedir el favor entonces que vayamos adelantando esta parte. ¿Listo? Les voy a tomar una foto para que lo tengan. Una pregunta, eso tú lo subes, o sea, ¿hay que juntarlo al plazo o no? Sí señora, ya les voy a asignar un espacio ahorita. ¿Listo? Listo. Permítanme, yo ya les voy a asignar un espacio y ustedes me van a subir la nota. ¿Qué es lo que van a hacer? Necesito que sumen todas las notas, ¿cierto? Eso les va a dar un número. Y la respuesta que les dé lo van a dividir en cuatro. Esta nota que les dé acá es la nota final. De la autoevaluación. Esa es la nota que yo les voy a poner a ustedes, es decir, la que ustedes mismos se dieron. ¿Listo chicos? Voy a ingresar al link de la reunión. Y les voy a pedir el favor de que si pueden ir trabajando en eso, lo hagan así. Ya nos veremos. ¿Listo? Ya les estoy. Nos vemos después de descanso. O antes de descanso. Dale. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.